Ya no puedo mirarte a la cara, decir que fallé y hacerte el amor Ya no puedo llorarte, no quiero sentirte, no quiero sentirme yo Ya no quiero ser un cobarde, ya no esperes de mi lo de antes Si quieres tocarme con guantes, si quieres amarme distante He perdido el tacto y el roce, el frío me come y me rompe No voy a volver a las 12, no preguntes si ya me conoces Hoy bailan tus recuerdos, de noche voy droga o no se a cuantas besos Aguanto el arma sin miedo al retroceso, me voy a disparar si sigue el proceso Sigo con ansiedad si es que no progreso, de noche nace el mal, yo lo llevo dentro Me dije no habrá más y vinieron cientos Pibas, drogas, cash, pasan por mis celos Dime si el exceso está siendo molesto, solo con tus besos podré ser feliz Dirás que te miento, pero quieres esto, volver a vernos o dejarlo morir Ya apagué mis sentimientos y es que me sobra talento Para hacértelo bien lento hasta hacerte gemir Chica es nuestro momento, no dejes que apague el fuego Tus labios son un veneno del que quiero morir No, no, no Hoy bailan tus recuerdos, de noche voy droga o no se a cuantas besos Aguanto el arma sin miedo al retroceso, me voy a disparar si sigue el proceso Sigo con ansiedad si es que no progreso, de noche nace el mal, yo lo llevo dentro Me dije no habrá más y vinieron cientos Pibas, drogas, cash, pasan por mis celos Dime si el exceso está siendo molesto, solo con tus besos podré ser feliz Dirás que te miento, pero quieres esto, volver a vernos o dejarlo morir Ya apagué mis sentimientos y es que me sobra talento Para hacértelo bien lento hasta hacerte gemir Chica es nuestro momento, no dejes que apague el fuego Tus labios son un veneno del que quiero morir No, no, no